El gimnasio Almendra va anexando nuevos servicios realmente de interés para todas las alumnas que allí asisten. Como siempre estamos incorporando nuevos servicios al gimnasio, cosas muy buenas, muy beneficiosas para el cuerpo y la salud. Estamos por presentar el nuevo consultorio de nutricionistas, tenemos a dos chicas excelentes en el medio, en el rubro, así que las voy a pasar con ella para que ya les expliquen un poquito de qué se trata este nuevo servicio que tenemos en Almendra. Chicas, ¿se presentan? Sí, mi nombre es Teresa Ponce de León y soy licenciada en nutrición. Somos muy adictas a leer revistas y decir, en esta dieta me engancho, ¿cuál es la diferencia con un plan nutricional? Ese es el error más común de la población que cree que la dieta de revista es la que le va a hacer adelgazar mágicamente, eso no ocurre. Por eso nosotros ofrecemos planes de alimentación que se adecúen a cada paciente y que sean equilibrados a las distintas patologías, a la edad, al peso, a la talla. Entonces lo acomodamos a cada persona y no prohibimos nada, tratamos de que cada comida tenga su ración, tenga su cantidad y que el paciente pueda entender esas cantidades en medidas caseras y que sea fácil de llevarlo a la vida cotidiana de todos los días. Me gustaría que te presentes y que nos digas si exclusivamente las alumnas de este gimnasio pueden venir acá. Bueno, buenos días. Mi nombre es Pabla Zones, soy licenciada en nutrición. Y bueno, pueden asistir tantas las alumnas del gimnasio como cualquier persona externa al gimnasio, ya que se atiende no solo para la parte estética, como decía mi compañera, sino que tratamos de cuidar la salud, de una mejor calidad de vida, cambiar los hábitos alimentarios para no tener un efecto rebote en muchos casos. Tratamos todo lo que es diabetes, hipertensión, distintas patologías y distintas edades como embarazadas, bebés, niños, así que se puede acercar cualquier persona que quiera asistir. Y a esto le agregamos una buena clase de gimnasia. Sí, como siempre hay que combinar, hay que comer saludable, tomar mucha agüita, chicas, hay que tomar agua y hacer ejercicio. No hay magia en esta vida, hay que sacrificar un poquito, hay que comer saludable, tomar líquido y venir a hacer gimnasia y a divertirse como siempre.